Un saludo con mucha alegría, amor y paz para todos los televidentes. Le damos gracias a Dios por la vida y por la salud. Recordemos que es el mayor tesoro con el que contamos los seres humanos, la salud. Por eso la invitación a que la cuidemos, a que protejamos nuestra salud. Igualmente le damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de encontrarnos en este programa Quiero Ser Un Pibal, que tiene como objetivo llevar a San Vicente de Chucurí a ser el primer municipio pibal de Colombia, donde todos los habitantes estemos fortalecidos en principios y valores. Hoy tenemos la síntesis del programa del mes de octubre, del tema del mes de octubre, que es el liderazgo. Para resumir este tema tan importante del liderazgo, hoy me acompaña mi esposa Annalia Llamel Blanco Vega, a quien le damos la bienvenida. Bienvenida, mi amor. Muchas gracias, amor, por la invitación y un saludo muy especial para todos nuestros amigos televidentes que nos siguen en este hermoso programa que se ha hecho con mucho cariño para todos ustedes. Bueno, antes de mirar hacia afuera, debo mirar hacia adentro y reflexionar nuestra frase institucional. Queremos agradecer de una manera muy especial a nuestros invitados que nos acompañaron en este programa del liderazgo, en este tema del liderazgo durante el mes de octubre. Vamos hoy a resumir, entonces, a sintetizar el tema del liderazgo, para que nuestros televidentes les quede en su mente y en su corazón y pongamos en práctica algunos aprendizajes sobre el liderazgo, que son muy, pero muy importantes. Un tema fundamental, fundamental para que, para aplicarlo en nuestra vida diaria, para aplicarlo en nuestra vida laboral, para enseñarle a los niños a que sean líderes de su propia vida. Entonces, fundamental, todo lo que todos los invitados nos aportaron fueron enseñanzas muy buenas, puntos de vista diferentes que aportan para ese crecimiento personal que todos estamos teniendo. Pero, ¿qué es el liderazgo? Para ti, ¿qué es el liderazgo? Bueno, lo escuchamos de nuestros invitados, escuchamos muchas opiniones y de esas opiniones podemos resumir nosotros que el liderazgo consiste en lograr que la gente lo quiera seguir a uno. Eso es liderazgo, que la gente lo quiera seguir a uno, complementado con aquella influencia que tiene en la vida de otras personas, aquella influencia que tiene un líder en la vida de otras personas. Entonces, es como ese personaje en el cual los demás ven a alguien a quien puede seguir y que esa persona pueda influir en los demás. Exacto, que las personas lo quieran seguir con entusiasmo, que trabajen con entusiasmo. Un líder debe despertar en los integrantes del grupo entusiasmo para lograr un objetivo y ese objetivo, pues, lógicamente, si estamos hablando de liderazgo positivo, tiene que ser para el bien común. Bueno, hay algunos aspectos que son muy claves del liderazgo y, como hemos venido hablando en estos programas de Quiero Ser Un Pival, en principios y valores como el amor. Yo no puedo dar amor, yo no puedo dar amor si yo mismo no me amo. El liderazgo no es la excepción, por eso debemos nosotros tener muy presente un aspecto fundamental en relación con el liderazgo y es el liderazgo personal. Primero, debo ser un gran líder de mi persona para que otros me sigan. Debo contestar dos preguntitas muy importantes, pero ya las vamos a ver. Es muy importante entonces esto. Antes de pensar en liderar a alguien fuera de mí, debo ser un líder de mi persona. Líder de mi propia vida, realmente, es el primer paso como tal. Si una persona es líder de su propia vida, si toma su vida con entusiasmo, con amor, si valora todas las cosas que le rodean, si valora la vida, la salud, las oportunidades, pues va a tener ese proyecto de vida que va a ser como es el resultado de ese liderazgo que está ejerciendo en él mismo. Entonces, es el primer punto como tal que tenemos que influir en todas las personas y sobre todo en los niños, que tienen que ser líderes de su propia vida. Las dos preguntas que hacen referencia a este liderazgo personal es tener presente nosotros como seres humanos de dónde venimos. Cuando uno como líder olvida de dónde viene, podríamos decir con seguridad que es un líder, supuesto, un supuesto líder que está equivocado. Todos, absolutamente todos los seres humanos venimos de un creador supremo que es Dios. Cuando yo como líder tengo presente que vengo de Dios, que le pertenezco a Dios, es decir, ninguno de nosotros los seres humanos nos hicimos por naturaleza propia nosotros mismos. Entonces, le pertenecemos a un Dios. Primera clave fundamental de un líder. Tal vez muchos estén escuchando y digan que no están de acuerdo, pues pueden tener su punto de vista, pero creemos con seguridad que es uno de los primeros aspectos fundamentales. El segundo aspecto fundamental es a quién vinimos a servir nosotros en este mundo, en esta tierra. ¿A qué vinimos? ¿A servirle a quién? Pues nosotros le tenemos que servir a ese amo y Señor y Creador nuestro que es Dios. Y a través de quién nosotros le servimos? A través del prójimo, a través de nuestros hermanos. Es muy importante, por eso, que el liderazgo siempre esté enfocado hacia algo bueno. Eso es muy importante. Muchas veces tenemos muchos ejemplos también de líderes que muchos los han seguido, pero de pronto para cosas negativas. Por ejemplo, Hitler fue un líder, nadie lo puede negar, pero detrás de ese liderazgo vino muerte de miles de personas. Entonces, es un liderazgo que no está enfocado como tal como debería ser. También es muy importante, por ejemplo, explotar como tal las capacidades que tenemos de ser liderazgo para algo bueno. Hace unos días, no sé si ustedes lo vieron, en el programa Los Informantes, veíamos a un joven de Medellín con una discapacidad bastante marcada, una discapacidad congénita. O sea, fue algo de nacimiento que no tuvo el desarrollo de sus miembros inferiores, de sus piernas, solamente tenía hasta el tronco. ¿Toretto? Toretto, sí, el Toretto colombiano. El Toretto colombiano. Y veíamos en Toretto colombiano que no mide, yo creo que por ahí unos 80 centímetros, no puede caminar. Y nos decía que había sufrido en el colegio un bullying. Sí, se sintió aislado, se sintió rechazado, se sintió que no encajaba como tal en el colegio. Él se retiró del colegio y después, como en una depresión en su casa, por su ventana mirando, vio a esos chicos pasando en la bicicleta. Él dijo, yo quiero hacerlo. Sí, me gusta y lo quiero hacer. Y este muchacho se dedicó a montar en bicicleta y lo está haciendo en este momento y muchos jóvenes lo están siguiendo. Sí, y el programa realmente, pues era, entre comillas, no era como un buen ejemplo porque eso es una, se están descolgando los muchachos por las vías nacionales, en medio de carros, arriesgando la vida, ya han habido muertos. Esa es una situación peligrosa que se está viendo en todo el país. Y este muchacho, con esa discapacidad, está liderando eso en Medellín. Entonces, vemos que un muchacho con tantas capacidades que tiene, pero no está enfocando bien esa capacidad de liderazgo. Diferente, por ejemplo, a Nick. Nick es mundialmente conocido también con una... Australiano. Australiano. Con esa discapacidad también, que no puede caminar, que no tiene sus brazos. Pero, ¿qué es? Él enfocó eso de manera positiva, que es un motivador, es de los mejores motivadores que hay a nivel mundial. Entonces, ¿cómo debemos enfocar esas potencialidades que tenemos, esas capacidades, esos dones, pero de manera positiva? Bueno, entonces, esta primera característica que tiene que ver con el liderazgo personal es fundamental cuando hablamos de liderazgo. Recordemos esta frase que la hemos tocado muchas, en muchas oportunidades aquí en este programa, que es la única forma de influir en los demás es a través del ejemplo. Es una frase de Albert Einstein. Entonces, yo debo liderar, primero que todo, a mi persona. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero que, por decir algo, las personas protejamos el medio ambiente, cuidamos el medio ambiente, quien debe dar el ejemplo de cuidar el medio ambiente soy yo, cuidando los árboles, recogiendo los residuos sólidos, depositando en los recipientes adecuados. Es decir, dando ejemplo. Esa es una forma de liderarme yo primero si quiero que los demás hagan lo mismo. Lo mismo esto ocurre en los hogares. Los papás que le dicen a los muchachos, hombre, organice sus cosas, tienda la cama, llegue temprano, no grite, haga sus tareas. Pues resulta que el muchacho tal vez lo escuche, pero no esté viendo en ese papá ese ejemplo, ese liderazgo que el papá quiere, con el cual quiere influir en sus hijos. Entonces, en el líder debe haber coherencia, coherencia entre lo que dice y entre lo que hace. ¿Para qué? Para que lo sigan realmente con convicción. Porque también tenemos esa diferencia que muchas veces las personas siguen a alguien, pero por temor o por miedo. Más no porque realmente vean en él una imagen positiva, un patrón a seguir, que él realmente sea con entusiasmo, sino con temor realmente porque puede recibir represalias como tal. Bueno, una segunda categoría en la cual podemos nosotros encasillar el tema del liderazgo es el liderazgo uno a uno. Entonces, primero el liderazgo personal y luego el liderazgo a uno. ¿Qué quiere decir el liderazgo a uno? Es la relación de confianza que existe entre un líder y cada una de las personas. Es el entender que este líder está para servirle a cada una de las personas de manera independiente. Aquí es muy importante tener presente que uno de los, o mejor dicho, el principal líder que existe y que lo citaron nuestros cuatro, nuestros tres invitados es Jesús y que Jesús vino fue a servir. Jamás vino a ser a que le sirvieran, sino vino a servir. Cuando hablamos nosotros de este liderazgo uno a uno, es tener esa capacidad de estar dispuesto a servir y a tener confianza con cada una de las personas. Al tener confianza, este líder está demostrando que reconoce las capacidades de cada uno. Muchas veces vemos personas que no son capaces de delegar, que si él no lo hace, no lo hace nadie. ¿Por qué? Porque no confía en las capacidades de las personas que lo rodean. Un verdadero líder identifica las capacidades de las personas, explota esas capacidades, saca lo mejor de cada uno de ellos y confía en la labor que cada uno va a desempeñar. Bueno, es muy importante entonces tener claro el tema del liderazgo, dos características fundamentales y esenciales. La primera es que el líder es aquel que está dispuesto a servir. Es un tema que nosotros dialogábamos con nuestros invitados y les escuchábamos sus opiniones, que el problema del liderazgo hoy en día precisamente está en esa situación de no querer servir a los demás de manera desinteresada, sino que se impregna el líder de un interés particular. Y ahí sí es fundamental que el líder piense primero en un interés general, en un bien común, apartado de un bien particular, porque ahí es donde radica el gran problema de la pérdida de ese liderazgo, de ese objetivo del líder. Muchas veces escuchamos, no, yo sí quiero es tener plata para poder mandar y que los otros hagan lo que yo quiera. Muchas veces confundimos ese tipo de mensajes que recibimos de pronto por los medios de comunicación, que el líder es el que tiene plata y manda y pone a trabajar a los otros. Aquí lo que estamos diciendo es que no, por el contrario, el líder es el que se pone a trabajar de primero para inspirar a los otros, para que también lo hagan. Bueno, entonces, tenemos esas dos categorías, líder como personal, de liderazgo personal y liderazgo uno a uno, donde encontramos las características del servir y la confianza. Vamos a ver otras dos categorías, que es el liderazgo de equipo y el liderazgo organizacional. Entonces, reiterar, el líder es aquel que vino a servir, que quiere servir a los demás y que saca de sí ese interés particular o ese interés personal y se preocupa y da la lucha por el interés común. Seguimos con la siguiente categoría, que es el liderazgo de equipo. Entonces, hay algunas características muy importantes que podemos identificar para los líderes. Algo muy importante era, como lo decías, que el líder es el que se pone la camiseta de primero. Entonces, para esto, el líder tiene que tener conocimiento, el líder debe ser asertivo, o sea, debe tomar decisiones adecuadas en bien de todo el equipo. Y para eso necesita que el líder tenga conocimientos. ¿Qué significa esto? Que el líder se tiene que preparar, que tiene que ser una persona conocedora del tema, que tiene que ser el que más estudie, el que más conozca la situación, para que esas decisiones o para esas iniciativas o propuestas que él va a tener, pues que sean asertivas y que sean buenas como tal. Bueno, importantísimo el capacitarse uno como líder, porque en algunas oportunidades existe el deseo de liderar algún tema, pero se nos olvida que para poder liderar debo conocer de los temas, debo ser estudioso, debo investigar para que la dirección de ciertos temas, pues tenga un resultado más exitoso. Vamos a unos mensajes importantes y ya regresamos para continuar hablando de las características que debe tener cada uno como líder. Los colombianos cumplimos con nuestro deber. Entérate si fuiste designado como jurado de votación en las elecciones territoriales del 27 de octubre. Ingresa a la aplicación InfoVotantes o en www.registraduría.gov.co Asiste a las capacitaciones que realiza la registraduría en todo el país y el día de las elecciones acude al puesto de votación asignado a las 7 y 30 de la mañana para prestar el servicio. Infórmate. Elige. Y vota. ¿Por qué vale la pena darle una oportunidad a la justicia? La JEP es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación y No Repetición, creado por el Acuerdo Final de Paz. Aquí las víctimas están en el centro y participarán en todas las etapas del proceso. Aquí podrán relatar, en un ambiente seguro y de respeto, los graves crímenes sufridos en el conflicto armado. La JEP busca que los victimarios asuman la responsabilidad de lo que hicieron, digan la verdad, reparen el daño y garanticen que no repetirán sus crímenes. Sanemos juntos las heridas de la guerra. Démosle la oportunidad a la justicia. Continuamos aquí hablando de esta síntesis del liderazgo. Entonces decíamos cuatro etapas del liderazgo. Primero el liderazgo personal, que es liderarnos a nosotros mismos. El liderazgo uno a uno, que es aquel liderazgo que tengo persona a persona, donde tiene como característica fundamental la confianza. Luego el liderazgo de equipo, es aquel líder que tiene la capacidad de dirigir un grupo de personas para conseguir un objetivo común. Ahí en esta categoría encontramos que se da la comunidad de personas y la armonía entre todos los integrantes de este grupo. Y finalmente la categoría de liderazgo organizacional, que es la que consiste en liderar diferentes grupos de personas. Entonces ahí el resultado final, pues es la efectividad de los resultados. Vamos a continuar viendo entonces la síntesis de las características básicas, generales, que debe tener todo líder. Bueno, un líder también debe lograr un equilibrio entre las relaciones humanas y los resultados que se están buscando. ¿Qué quiere decir esto? Que un líder debe estar en ese término donde la gente esté contenta, donde la gente trabaje, donde la gente esté alegre, donde la gente esté motivada, pero sin descuidar como tal los resultados que se están buscando, porque de nada nos sirve un liderazgo muy buena gente, pero que no le exige a las personas. ¿Cierto? Entonces, lo lógico que no se van a alcanzar esas metas o esos objetivos que se han planteado. Esta característica la podemos sintetizar en el liderazgo profesional. ¿Qué es el liderazgo profesional? Es aquel líder que se encarga o que está pendiente, primero de las personas y segundo de los resultados. Es decir, tiene en cuenta estos dos elementos fundamentales. Las personas, las condiciones de vida de las personas, las condiciones del permanecer en el grupo, pero también siempre pendiente de los resultados. Otra característica muy importante es el respeto. El líder es un ejemplo, debe dar ejemplo de respeto, de respeto consigo mismo y de respeto por todos los integrantes del equipo. ¿Por qué? Porque él debe entender que todas las personas son diferentes, que cada persona tiene un punto de vista, una manera de pensar y debe tener en cuenta como tal esos aportes que le pueden dar los miembros del equipo. Vemos muchas veces líderes que dicen, no, es lo que yo piense y así es, sin tener en cuenta que pueden surgir ideas muy buenas de todas las personas que lo estén rodeando. Aquí en ese tema del respeto, en esa característica, es muy importante para quien quiera ser líder, para los líderes, tener presente que ningún líder es jefe. Nosotros lo hablábamos en los programas anteriores con los entrevistados, ningún líder es jefe, el líder es un siervo. ¿Qué quiere decir esto? Que no ve a la gente como subordinados, sino que siempre está pendiente de servirle a la gente. Y desde luego, así aplicamos el respeto. Con respeto siempre podremos ejercer un buen liderazgo. Además del respeto, el líder debe tener una alta capacidad de escucha. ¿Qué quiere decir? Que escucha. Vemos muchas personas, a veces nos tenemos en nuestra experiencia diaria como tal, que estamos hablando con una persona y esa persona no nos pone cuidado, no nos está escuchando, está esperando que le dé el espacio para él dar su punto de vista, pero no escucha. Eso lo vemos diariamente en el día a día, en las empresas también surge mucho esta situación, que las personas no escuchan. Entonces, ¿ah, usted me dijo eso? Sí, yo le dije, ah, no, pero no, yo no le escuché. Precisamente lo decíamos, que el líder no es jefe, el líder es un siervo. Para yo ser un buen siervo, tengo que aplicar esta característica y es escuchar. ¿Escuchar qué? Pues cuáles son los puntos de vista de las personas que conforman esa comunidad, ese grupo al cual yo quiero liderar. Y si no es un liderazgo de grupo, sino que es un liderazgo de personas, también importantísimo escuchar cuáles son los puntos de vista. Cuando yo escucho, puedo generar un mejor resultado, una mejor opinión. Un líder también tiene que tener la capacidad de sacar lo mejor de cada una de las personas que conforman el equipo. Ese es un ejemplo que vemos, por ejemplo, en los equipos de fútbol. Vemos que el técnico como tal, tiene los jugadores ahí y se da cuenta cuál es el que tiene capacidades para tapar, cuál es el que es bueno defendiendo, cuál es el que es bueno allá cabeceando, haciendo goles. Todos son diferentes, ¿cierto? Pero él se da cuenta que hay unos que tienen mejores capacidades para algunas cosas y sacan lo mejor. Por eso es que el equipo de fútbol funciona, porque cada uno está aportando en lo que es bueno, parado en la posición en la que pueda aportar de manera efectiva para el equipo. Esa característica es muy importante y fundamental para que todas las personas que nos están viendo tengamos presente que todos, absolutamente todos, somos líderes. ¿Y por qué todos somos líderes? Porque Dios a todos nos dio a nosotros unos dones. Entonces, yo no podría pararme detrás de esta cámara a hacer la grabación, a hacer la filmación, porque para eso tenemos un líder experto y es aquella persona que es el líder que maneja un equipo de grabación. Entonces, cada uno de nosotros somos un líder. La señora o el chef que prepara unos alimentos deliciosos, pues ese es el líder en ese tema. El señor que embola zapatos, pues es un líder en ese tema. Es decir, todos somos líderes. Por eso, muy importante tener en cuenta a todas las personas. Todos somos importantes para los procesos. Identificar muy importante y potencializar como tal esas capacidades que cada uno tiene. No todos servimos para lo mismo. Muchas veces vemos, por ejemplo, a los niños identificamos que unos tienen habilidades para las matemáticas y otros no tanto. Pero esos que no tienen tantas habilidades para las matemáticas son muy buenos, por ejemplo, para los instrumentos musicales. O sea, que esa capacidad que tienen para la música hay que potencializarla. Bueno, ¿qué otra característica que encontramos en los líderes? Tenemos una muy importante y es que el líder unifica. El líder une. El líder no divide. Vemos esta situación muchas veces en los grupos, especialmente en las empresas, que unos van por un lado, el grupito de acá y el grupito de allá, y cada uno defendiendo sus intereses. El líder es el que los une a todos, porque en ese esfuerzo unificado, en esa lucha conjunta, es que realmente se pueden conseguir buenos objetivos, buenos resultados. Bueno, pero ¿cómo hace un líder para poder unificar? Pues poniendo en práctica todas estas características que estamos viendo, el respeto, el escuchar, el ser servidor y el no ser jefe, porque es que la gran diferencia entre jefe es que el jefe impone, el líder escucha y contempla o tiene en cuenta a todas las personas y a todas sus opiniones. Y fíjate que otra característica es precisamente esa del líder, que el líder convence y motiva. O sea, que las personas no actúan por miedo, por temor, sino porque están motivados por ese líder que los convence en la búsqueda de un objetivo. Lo vemos, por ejemplo, en la facilidad que tienen o en ese don que tienen las personas, por ejemplo, que están en la política. Vemos algunos políticos que motivan, que convencen. Y decimos, ahí es cuando tomamos la decisión de votar por ellos. Como vemos algunos que dicen, no, este como que no me motiva, no me convence realmente lo que nos está proponiendo. Ahí se identifica porque la política es una forma de liderazgo. Y precisamente por eso es que nosotros decimos que, ¿qué es líder? ¿Qué es liderazgo? Es la capacidad de lograr que la gente te quiera seguir, que la gente lo quiera seguir a uno. Y para que una persona lo quiera seguir a uno o para que uno influya en las personas es precisamente porque aplica todas estas características. Está dispuesto a servir con un interés general, no particular, respeta las opiniones de los demás, los escucha y unifica, es decir, une el equipo. Entonces, líder no es el que tiene el poder. Líder es el que sirve a todas las personas. Ese realmente es el líder. Hay una frase también muy importante que las voy a compartir. Dice, no vemos el mundo tal y como es, lo vemos tal y como somos. Eso depende también de la actitud que tenemos. Una persona cuando es negativa, cuando es pesimista, cuando ve todo malo, pues todo lo que lo rodea lo ve mal. Entonces, la situación del país es terrible. El municipio va cada vez en peor, los jóvenes mal. Pero una persona que es positiva, una persona que está sacando todo lo bueno de las situaciones, pues no ve el vaso medio vacío, sino ve el vaso medio lleno. O sea, que ve oportunidades en lo que para otros se ven debilidades o cosas negativas. La frase es, cada cual habla de la fiesta como le va en ella. Entonces, a nosotros, nosotros opinamos, es de acuerdo a como nosotros somos. Entonces, lo que tú dices, hay mucha gente, y por eso hicimos un programa aquí, Hablemos Bien de San Vicente y su gente. Mucha gente habla, no habla bien precisamente porque su corazón no está tranquilo, su corazón no está en paz. Entonces, es muy importante tener presente eso. Tal vez el problema no sea allá, sino el problema sea aquí dentro de nosotros. Vemos las cosas no como son, sino como nosotros somos. Y más que el problema esté en uno, la solución empieza en uno, ¿cierto? Porque si queremos que todo cambie, que todo a nuestro alrededor cambie, lo primero que tiene que cambiar es nuestro interior. Esa es la única manera que podemos influir para que las condiciones que nos rodean cambien como tal. Bueno, importantísimo entonces todas esas características y algo muy importante para que un líder pueda influenciar en las personas es que el líder debe inspirar a las personas. Debe ser el ejemplo, debe como tal mover masas. Vemos los grandes líderes, teníamos por ejemplo el ejemplo de Galán que cuando se subía a una plaza pública, la gente vibraba con esos discursos que él daba. ¿Por qué? Porque era un motivador, era convencida a la gente. Ese es el tipo de líderes y también con unos fines positivos que también lo mencionábamos. Hay que buscar líderes que motiven para fines justos, para objetivos positivos en bien de toda la comunidad. Bueno, entonces hay un tema muy importante en relación con estas características y es que hablábamos de por qué hoy en día el liderazgo está un poco relegado. Por qué en muchos campos la gente no quiere ser líder. Por qué, por ejemplo, en las juntas de acción comunal no existen líderes que quieran representar a la comunidad. Creemos que es muy importante este programa para que todos entendamos que todos somos líderes. Líderes, que para ser líderes no se necesita ser por allá una persona extraterrestre, no. Todos somos líderes. Se necesita es querer servirle a la comunidad de manera desinteresada, es escuchar a la comunidad, unir a la comunidad, inspirarlos a todos, tener un norte que sea común a todos. Muchas veces queremos cambios, queremos que las cosas mejoren, pero no nos comprometemos, lo que estabas hablando como tal de las juntas de acción comunal. Queremos que nuestro barrio sea mejor, pero no nos comprometemos de pronto a sacrificar un poquito de tiempo para las reuniones, para sacrificar un poquito de tiempo de pronto a ser parte de las decisiones que se toman. Entonces, ¿cuál es la invitación? La invitación es que seamos líderes, no le tengamos miedo. Muchas veces queremos ir a una reunión, pero que ni nos pregunten, ni participar. Y si organizan algo, no nos comprometemos porque no tengo tiempo. Resulta que el trabajo se logra si todos ponemos un granito de arena, si todos tenemos esa mentalidad de líderes, de que yo puedo aportar, que yo tengo cosas buenas para dar. Bueno, y hay un tema que también lo tocábamos con nuestros invitados, y es que todo líder debe preparar a su sucesor. Un buen líder se preocupa por preparar a su sucesor. Aquí hay un líder que fue muy importante en San Vicente de Chucurí, pero que realmente nosotros no podemos decir que identificamos a otro líder que haya sido el sucesor del padre Flores Miro, aquí en San Vicente de Chucurí. ¿Por qué debe haber siempre, el líder debe preparar a un sucesor para que continúe con esas políticas, con esos objetivos que tiene ese líder para sacar adelante los proyectos, para llevar, para conducir, para dirigir una comunidad? Es que precisamente la inmortalidad en la tierra se logra teniendo lo que tú dices, una persona que continúe esas iniciativas que nosotros tenemos, porque nosotros pasamos, todos pasamos, y de pronto esas grandes ideas, de pronto esos grandes logros que se han conseguido en nuestra vida, pues se van a perder cuando ya no estemos. Entonces, ¿qué es lo que estás diciendo? Pues que debemos prepararnos un grupo grande para que después, cuando el líder no esté, pues que haya otra persona como tal que siga llevando las riendas como tal de los proyectos y de los logros que se han conseguido. Bueno, el tiempo se acaba, un saludito de despedida y una recomendación para que todos empecemos a aprendamos el chip del liderazgo que todos llevamos por dentro, ese don que Dios nos dio a todos y haya verdadero liderazgo en todas las personas. Que todos seamos líderes, líderes que busquemos el bienestar común, que en las próximas elecciones, si usted no se lanzó en este para el Consejo, pero si para las personas que dicen, no, yo quiero ser concejal, si va a ser concejal es porque usted es un líder, es un líder que quiere trabajar por el bien de toda la comunidad. Que también en su casa usted diga, yo soy un líder porque quiero que mi familia salga adelante y todos tienen cosas buenas para aportar. Entonces, la tarea que todos vamos a ejercer nuestro papel de líderes en cada uno de nuestros roles. Bueno, muchísimas gracias entonces por acompañarnos en este programa. Recordemos, antes de mirar hacia afuera, debo mirar hacia adentro y reflexionar, que tengamos siempre un corazón alegre y feliz y que siempre estemos dispuestos a sonreír. Que Dios los bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!